Bien, buenas tardes. Yo también quiero agradecer y felicitar a los organizadores del curso, a Cristina y a Nicolás por el éxito de esta reunión tan interesante. Bueno, voy a hablar sobre esta pregunta, si tiene indicación actualmente una queratoplastia penetrante en el queratocono. Yo, como buena gallega, pues precisamente creo que voy a decir depende. Y la verdad que tengo que decir, Cristina, que cuando me invitaste y me dijiste que hablase de este tema, pues pensé, bueno, voy a hablar de lo antiguo y los que están en la mesa hablan de lo moderno y lo VIP. Pero realmente, pues viéndonos a todos, yo creo que voy a comentar algunos aspectos de la técnica quirúrgica que más experiencia tenemos todos en los pacientes con queratocono actualmente, por lo menos, o creo yo. Bien, primero hay que decir cuál es la indicación, que ya algo se comentó anteriormente, de un trasplante de córnea en estos pacientes. Sabemos después de toda la tarde y la mañana que lo ideal es posponerlo o por lo menos evitarlo. Pero efectivamente, en la clínica, pues no tenemos siempre esto. Está que el queratocono avanza. Ya se comentaba anteriormente que la agudeza visual corregida, pues no es suficiente muchas veces, o bien por intolerancia, fracaso en la adaptación de lentes, opacidades, adelgazamientos, las cicatrices que quedan después de hidros corneales. Y también, esto se dijo a la mañana, que un 12 o 20% de pacientes con queratocono no van a terminar con un trasplante de córnea. No voy a hablar de las ventajas de trasplante penetrante y trasplante lamelar en general. Sí sabemos y recordemos que la queratoplastia penetrante está más estandarizada. Tenemos buenos resultados visuales desde hace muchos años. El trasplante de lamelar tiene más complejidad técnica, un mayor tiempo de cirugía y también conocemos estas curvas de aprendizaje. Pero realmente sí quiero comentar que muchas veces nos olvidamos de comentar cuáles son las complicaciones comunes de las dos técnicas actuales que realizamos. Es decir, sabemos que las ametropías, el astigmatismo elevado y astigmatismos irregulares van a producirse en los dos casos y los problemas relacionados con la sutura pues también van a aparecer. A veces nos olvidamos de comentarlo a los pacientes. Ellos ya saben que quieren una técnica moderna, ya exigen que sea lamelar y nos olvidamos pues también de las infecciones que se pueden transmitir, de la remuneración de la resistencia de la ruptura al globo, aunque menos, pues también pasan los dos, el rechazo estromal y epitelial y no olvidarse de lo que comentábamos anteriormente, la enfermedad de superficie ocular, atopia, alergia y demás, pues va a estar presente en estos enfermos, hagamos el trasplante que hagamos. Bien, ya en el 2011, efectivamente, la Academia Americana aconsejaba que en los casos como es este que en principio el endotelio no está alterado, pues aconsejaba la realización de la DAL. Cuando vamos a la estadística, a observar las estadísticas, incluso las nuestras, pues vemos que en la última estadística del Banco Americano sorprende como, pues vemos que desde el año, igual que en el año 2013 aproximadamente, pues se realizan 6.200 trasplantes penetrantes y trasplantes lamelares en el cratocono, fijaros, 700. Es decir, que la indicación de trasplante penetrante es un 89,2% y del trasplante lamelar es un 10%. Efectivamente, conocemos que puede haber motivos de curva de aprendizaje, motivos económicos, pero las cifras, yo creo que en el año de 2015, pues van a ser un poco similares. ¿Qué ocurre en España? Bueno, en España en general, en casi todas las autonomías no existen indicaciones quirúrgicas, lo que existe es en la Organización Catalana de Trasplantes. Vemos, por ejemplo, algo que se comentaba, va a disminuir el número de trasplantes, pues vemos que desde el 2007 no disminuye, estamos en 112 en esta estadística, pero sí aquí parece que no importa tanto la economía, porque aquí se realiza casi un 60% de trasplantes lamelares. Es decir, que efectivamente el trasplante penetrante sigue siendo una indicación o por lo menos los cirujanos seguimos y siguen realizándola en distintas partes del mundo. Bien, sabemos de todas formas que cuando llega un paciente con cratocono, con endotelio sano, nosotros hablamos de DAL, pero existe otra situación, vamos al quirófano con DAL y efectivamente aparecen las perforaciones, tanto en la trepanación como en la disección, sobre todo en los conos descentrados. Y precisamente otra indicación actual de queratoplastia penetrante es precisamente la conversión de los casos de perforaciones después de la DAL. Esta tabla nos demuestra que ya desde el año 2002 y en cirujanos muy especializados, todos ellos vemos como hay un índice importante de perforación y una conversión que en algunos casos, como digo, manos muy expertas, llega a un 30%. Yo quiero comentar este artículo que va a salir el próximo mes, que ya está en internet, donde precisamente Ibusin describe esta técnica y encuentra un 4,5 de perforaciones frente al 1,1 de conversión a queratoplastia. Bien, utiliza el tréfano programado, vamos, de Moria, este nuevo tréfano de Moria, que puedes ajustar la profundidad. Nosotros lo estamos utilizando desde el verano y realmente nos es útil en los DAL. Entonces, la semana pasada nos pareció oportuno para presentar aquí hacer una de estas técnicas, como describe él, que es llegar a la perforación dejando a 100 micras del endotelio. La perforación todo fue perfecto, con 500 micras de profundidad, pero efectivamente fallamos en la disección, es decir, que tenemos un porcentaje por ahora diferente. Bien, por otro lado, no hay tampoco que tener gran frustración, que es lo que nos pasa en el acto quirúrgico, porque la agudeza visual corregida y astigmatismo son similares, eso lo demuestran ya múltiples trabajos. Tal vez incluso se comenta que hay una mayor miopía en el grupo de DAL. El tiempo de recuperación de agudeza visual, aunque podamos extraer las suturas, pues también es muy similar. Efectivamente, hay una mayor pérdida de células endoteliales en el caso de penetrante, pero la neuroescolarización estromal a veces nos complica estos trasplantes lamelares que no sabemos cómo ocurre. El rechazo endotelial es mayor en queratoplastia penetrante, pero series de seguimientos después de 30 o 40 años, pues observamos que es un rechazo que se resuelve muchas veces y una supervivencia elevada. Falta resultados precisamente de supervivencia a largo plazo con el DAL que veremos en los próximos años. Otro apartado ya para terminar es hablar de las recurrencias. Efectivamente, sabemos que entre 7 o 40 años después de un trasplante penetrante tenemos una recurrencia de un 5 a un 11% según las series y son aquellos casos donde vuelve a aparecer la enfermedad. Causas, bueno, pues una incisión incompleta, siempre pensamos, la córnea donante que es de un queratócono incipiente, progresa la enfermedad, hay una degradación de enzimas liberadas en el huésped. Bien, el caso es que ocurre y sabemos que estos pacientes tienen una recurrencia de la enfermedad. ¿Qué sabemos que va a pasar ahora? Bueno, pues creo que es interesante estos dos trabajos donde precisamente se comenta que reemerge, que vuelve a aparecer la enfermedad en los pacientes de queratócono y sobre todo en los pacientes de DAL y sobre todo que esta aparece antes de lo que estaba apareciendo en los trasplantes penetrantes. Efectivamente, se puede discutir qué está pasando, no curamos la enfermedad por entonces con ningún tipo de trasplante y precisamente se aparece antes, puede que aparezca antes porque el borde que dejamos tiene también enfermedad y es lo que va a provocar estos casos. Aquí vemos, por ejemplo, este publicado donde a los 49 meses de una DAL perfecta pues se vuelve a aparecer el cono en la zona del injerto. Es decir, que tiene indicación actualmente en la queratoplastia penetrante en queratocono. Sí, tenemos perforaciones en DAL, tenemos queratoconos donde aunque indiquemos la DAL en el momento de acto quirúrgico pues es compleja y tenemos que pensar qué va a pasar en un futuro con estas recurrencias en el queratocono. Si en el DAL vamos a hacer queratoplastia penetrante, yo en principio creo que no hay que olvidarse de esta técnica y no nos pase como con la faco de emulsificación que ahora es más complejo realizar una extracasular que una faco de emulsificación. Y muchas gracias, nada más. Gracias. 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 Gracias.